Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con la marca japonesa Honda, porque como sabemos Honda explica la presencia de su filial HRC, la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el fabricante automotriz multinacional Nippon que continúa en la categoría reina del automovilismo mundial de manera indirecta al prestar unidades de potencia tanto a Red Bull Racing como a Scudriel Fatauri, se refiere acerca de la transformación como HRC y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos comprobar la presencia de la marca automotriz multinacional japonesa Honda en los coches de Fórmula 1 tanto de Red Bull Racing como de Scudriel Fatauri, era uno de los focos de atención durante la presentación de estos nuevos monoplazas Honda anunció su salida del Gran Circo al término de la reciente temporada 2021, sin embargo, llegó a un acuerdo con el equipo Red Bull Racing para continuar proporcionando unidades de potencia hasta el final de la temporada 2025, aprovechando que la normativa fue congelada como sabemos Red Bulls creó en su fábrica domiciliada en Milton Keynes, o sea, cerca del circuito de Silverstone en Reino Unido un departamento de grandes dimensiones denominado Red Bull Power Trains, donde gestiona los complejos motores y la que existió tras base del personal desde Honda Japón resultaba curioso que Honda regalase en cierta medida tantos años de inversión y desarrollo sin una contraprestación clara por lo que se presumía que los equipos de las bebidas energéticas mantuvieran los logotipos de la marca automotriz multinacional japonesa no fue así finalmente, o no del todo, porque siendo cierto que Honda perdió presencia en el vehículo de la bebida energética y los logotipos ya no están presentes en el alerón posterior si existe un hueco para el fabricante automotriz multinacional japonés en la cubierta del motor, pero no en forma de Honda, sino que de HRC, Honda Racing Corporation una filial precisamente de la marca automotriz multinacional japonesa esta decisión llamó bastante la atención porque precisamente Honda evitó tirar de HRC la Fórmula 1 al ser una marca más identificada con el mundo de las motocicletas y es que Honda, tal y como explicó el presidente de la compañía automotriz multinacional japonesa Toshihiro Mibe ahora se busca que todas las actividades relacionadas con la competición lucan como Honda Racing Corporation y bueno esto fue lo que dijo el mismísimo Toshihiro el conjunto de actividades que configuran el equipo de competición del mundo del motor más poderoso del mundo, desde su fundación Honda ha crecido gracias a la suma de competición deportiva personas e innovación tecnológica bueno, como sabemos la automotriz Honda posee un gran elenco de pilotos españoles con las siglas HRC donde el campeón de MotoGP Mar Marquez el campeón de la categoría IndyCar de Estados Unidos Alex Palou y el campeón de trial Tony Vaux son los máximos exponentes del programa Honda donde la mayoría de presencia tiene lugar en las categorías de las dos ruedas más allá de los nombres españoles destacan también el mexicano Sergio Chico Pérez especialmente campeón del mundo y especialmente el campeón mundial de Fórmula 1 el neandes Max Verstappen bueno y antes de y antes de terminar con este video quiero responder la encuesta que hace esta misma página web Carandriver España que dice así ¿te ilusiona la presencia de HRC en Fórmula 1? a mí sí, me ilusiona bastante y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao